de que han hablado mal de mí. ¿Quién dijo esas cosas? A las dos le dijeron que pues ya sabía quién, que era Maripilli. Entonces Maripilli le dice, pues ya sabes cómo son, ellos buscan sacar o crear guerra. Pablo le dice que ya borró ni cuenta nueva. Y pues ya se quedó ahí. ¡Ah, dale cuenta que yo estaba así! Iba detrás de Maripilli, dice Serrat. ¿Lo que piensas? ¡Brandiale con todo! ¿Con quién está Serrat? ¿Kili? ¿Cuarto Tierra? ¿Qué busca Serrat? Hasta luego y nos vemos en el próximo video. Adiós.